ah no, que pobrecito no, no, me da bronca eso, es terrible se calentaron no, 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 que hincha huevos son los gatos que hincha pelota eso Son hinchas pelotas Amigo, o sea A ver, no me caen tan mal los gatos a mí Pero no consigo la idea de tener un animal Que puede subir hasta tan alto, boludo Que puede romper los huevos hasta tan arriba, boludo Se sube a la puerta, no, no Son insoportables, boludo Onda, no puedo tener un animal que puede subirse A cualquier cosa Y tirar las cosas a la mierda, boludo Insoportable Adelante, mira Uy, mira la boca Es la boquita que tiene ese animal Tenés que tener un perro que no te pueda Arrancar un dedo de un movimiento O sea, eso sería la premisa Ni un gato que te pueda Saltar más alto de lo que llevas vos Ni un perro que pueda Arrancarte un dedo en un movimiento Ese no tiene cara de jugueta No, no sé No, pará No, pero una tortilla No, pero sos un boludo La tortilla de papá De dar la vuelta así Eso es un maestro, boludo Esos perros, esos perros, esos animales, boludo Son raísimos Les encanta comer Les encanta comer Les encanta comer ¿Está editado esto? ¿Está editado esto? ¿Está editado esto? ¿Está editado esto? Me has de comer No, no, no Eh, le odio de eso Nunca se puede pegar una bolsa de hueso en paz. No. Esta persona fue mucho más tranquilamente. No me puso en mí. ¡No! ¡Salí corriendo ya! ¡Corre! ¡Me abrimos! Pero mira lo bueno que son los perros, chupaderas son los gatos, primero que es este perrito. Son unas ranitas, que corre, corre cualquier animal o bicho así, hay que correr inmediatamente. No, eh, ahí está un mapache, es un barra brava, si lo giras es un barra brava. Neymar. Che, no, creo que es de las mejores veces de a ti pasando viendo estos videos, eh. Así. ¿Por qué me botea? ¿Por qué me botea? ¿Por qué? ¿Por qué me botea? No puedo más, boludo. ¿Por qué me botea? Cuando estás a punto de chocar. Jajajajaja. Jajajajaja. Ay, por favor, boludo. La canción también es que... Ay, boludo, qué buenos videos que son estos. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, qué dolor. No, sonó. Ay, boludo. No, no, no. Bueno, no, no. No, no, no. Ay, boludo. ¿Qué le pasa? No. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, boludo. Hay un malo aquí en el ciclo de todo. Uy, le gustó. Se le mete la oreja. Así voy a estar yo después de stream porque tengo un hambre. ¿Qué es esto? Hoy vamos a ir a la carne. ¿Qué? 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 ¡Juanes! ¿Qué? 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 ¿Qué tiene dentro de la boca? ¿Te chupa dos conchas a la vez? ¿Se te quemó? Me parece... Maestro Pizzerio me parece... ¿Se quedó? ¿Eh? Tan loco. Se lo pego tan loco. Hola. Ayúdan, che. Mira el tipo. ¡Qué mala leche! Igual, esta persona... O sea, una mujer creo... Borrala la mierda. Cubrí el coche, hermana. Cubrí el coche. ¿Cómo te vas a esconder una rueda? ¿Qué te va a hacer la rueda? ¿Te va a morder? Te hace concha. Me hace concha al corazón ver que se desprende el paragolpes de trasero por no parar una rueda, boludo. ¿No viste lo que le hizo al auto? Sí, por eso mismo. No tengo... No, no. 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 No quiero una, ¿eh? ¿Pues ese kimono? ¿Cómo ven con una de esas? No, borralo. La gente pestejando. ¡No! 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 ¡Aww! ¿Qué pasa, hombre? Mira qué es.